El departamento del Quindío, un santuario ecológico, pide a las multinacionales mineras que no lo profanen y a sus ciudadanos que lo defiendan. Una consulta popular en donde participen todos los habitantes del Quindío es la propuesta que desde el Congreso de la República hace el representante Antonio Restrepo Salazar, para evitar un atentado en el paisaje del Valle del Cocora. Porque mucho se ha hablado en contra de la megaminería, que estamos en contra de que nos acaben con nuestro territorio, que acaben con nuestras fuentes hídricas, pero la verdad es que no ha arrancado el proceso de la consulta popular, por eso ya la vamos a arrancar con este grupo de amigos. Hay empresas nacionales e internacionales explotando minerales en esta región. Yo creo que aquí nos han venido diciendo desde hace mucho tiempo que la Anglo Gold se iba, desde hace más de un año y mire que volvieron otra vez a sonar que iban a explotar y otra vez volvieron a salir que no, que ya se iban. Entonces lo mejor es que vayamos a la fija y vayamos con mecanismos legales, como es la consulta popular, que es un mecanismo de participación ciudadana. Los recursos hídricos y paisajísticos de la región del paisaje cultural cafetero se tiene que conservar.